Bueno chicos, aquí estamos Donde lo dejamos Con Khan, que no está ahora Aquí no han vuelto a entrar Aquí no han entrado los bandidos todavía Pero Khan, ahí va Las telas de araña las puedo quemar con el mechero Ni la gente, ni las bestias Hasta las ratas han desaparecido Yo lo que no entiendo es por qué llevamos máscaras Para respirar en el metro Fuera del metro, en el metro no Cuando el aire mal es el que está aquí dentro No lo puedo entender todavía Vamos a ver qué dice Khan ¿Usted no tiene armas o qué? Son las cuatro y media en el juego Y en la vida real son las Dios mío, es la misma hora en el juego que en la vida real ¿Qué es eso? Casualidad no lo creo Es la misma hora en el juego que en la vida real Estoy flipando Por favor, mantén tu linterna encendida O puede que acabemos aquí para siempre Ala, ala, que duro, tío Oh, que mal rollo Gas Ah, no ¿Y qué hago? Me estoy rayando, mazo Ahora sí, me estoy rayando muchísimo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué narices? Ah, que lo que he tocado antes la he lío yo, ¿no? No, otra vez he muerto No toques las siluetas ¿Y cómo lo hago, tío? Sí, ya me has dicho que es peligroso tres veces Te haré caso, ¿no? Por favor, mantén tu linterna encendida O puede que acabemos aquí para siempre Vale, la linterna ya no encendida ¿Quién? Tenemos que rociarnos No toques las siluetas No creo que la palabra ¿Quién? Puede aplicarse aquí Puta madre, qué miedo me acaba de dar Concéntrate ¿Qué mierda? ¿Por qué? Se me ha basado al lado mía ¿Por qué he saltado? Si no, otra vez que palmo Venga, Oliver Kahn, vamos ¿Eh? Ah, vale Estabulación no está nueva Me ha acostumbrado al peligro A la fragilidad de la vida humana He visto mis propios monstruos Que no deben existir Cambio por la ruina de una ciudad Habitada por la muerte Pero todo en lo real imaginable Sin embargo, las cosas que suceden En torno al Kahn Se escapan en comprensión Siento inseguridad Cuando estoy cerca de él Incluso miedo Cuando está cerca Todo lo que me sé Sobre el mundo Las personas muertes A mí me parece no tener sentido No tengo un punto de referencia A nadie quiere confiar Excepto en el propio Kahn Si, la verdad es que el tío este Nos pasan cosas muy raras con él Me he equivocado Me voy a disparar ¿Qué narices es eso? Yo no entiendo Tío, le voy a disparar sin querer Pero eso sí Uy, radiactivo Vale, hay que ponerse la máscara O sea, que la tengo un poco rota Yo estoy llegando a la estación central Ya, tío Reparar Mejorar el AK Estoy flipando Este túnel Tiene que revivir su pasado Una y otra vez Aquellos que tienen la poca fortuna De adentrarse En uno de esos momentos Acaban uniendo Sea a ese pasado Oye, y ahora siempre que juegas En la misma hora en el juego Que la vida real Hombre 4 y 32 4 y 32 Cuando estoy grabando esto Vamos Me estoy rayando Lo que no está escrito, chicos Os lo juro Qué casualidad Es que según lo he visto Lo en el reloj He dicho Oye, me he mirado la real Porque tiene que estar aproximada Pues toma En la cara La misma hora No puedo quitar la luz Hace mucho tiempo Aquí se libró una batalla Los defensores aún están en sus puestos Sígueme Pero permanece detrás de mí Este tío es muy raro La leche Como tú digas Ah, amigo Aquí ya puedo quitar la linterna No, porque normalmente Por ahí dentro No, por lo que se ve Uy Parece que la devastación Que provocamos Fue total El cielo El infierno Y el purgatorio También resultaron atomizados Así que ahora Cuando un alma Abandona un cadáver No tiene a dónde ir Y se queda aquí En el metro Una penitencia dura Pero merecida Por nuestros peñanos ¿No te parece? No sé, no Yo ya No entiendo nada O sea, este hombre Estaba con esta gente Cuando apareció Con estos no Con los que son fantasmas O lo que quiera que sean ¿Vale? Con estos no Yo no sé Qué balas son las más caras De todas Pero me gustaría saberlo Para usar unas u otras Lo siento Yo no quería Os lo juro Tengo una munición De cartuchos Entera O sea, es que claro Ahora te vienen Tres, cuatro enemigos Tío, ¿qué está sonando? Suena como un Bicho enorme Casi le meto un ¡Lol, lol, 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 lol! Qué susto me han dado, tío Maldición Este pobre diablo Es de la estación Maldita Está claro Que no les va bien Hay estaciones Por todos los lados ¿Sabes? Vamos Bueno, es verdad Que el juego Es completamente lineal Va por saco, tío Ya Con la mierda ya O sea, con el mechero ya Hombre Deja de sacarme el mechero Y te quemo esto Concéntrate Siempre como que me concentro Esos hay enemigos Hay bichos por aquí Muertos Con lo cual Tiene que ser Que estamos cerca De una estación Veo que lo sientes venir Es un talento infrecuente Deberías aprovecharlo No te muevas No te muevas ¿Qué es eso? La leche Anomalía, vale Vale, vale, vale Yo no sé, tío La leche Estoy olivando Este tío conoce más De lo que pensamos ahí Ten cuidado Está lleno de sangre De enemigos De todo, tío Tres cartuchos recogidos Este tiene Tiene un botiquín Pero claro Pero claro Yo la tiro por allí Me equivoqué Tío Me cago en la leche ¿Por qué será que no me ha dejado en paz? Pero cuántas bestias hay ahí Tío Joder Es acojonante Imposible, tío Hay demasiadas bestias Tienen que tirar dinamita Tienen que tirar dinamita Tienen que tirar dinamita esta Ufff, mierda Métete el botiquín Métete el botiquín Métete un botiquín Porque me están poniendo Métete un botiquín Porque me están poniendo la gana ¿Qué es lo que me refiero? Mira todo lo que hay aquí Botiquíne, munición De todo De todo La leche, tú Qué guapo Hay tu munición O sea, se carga también a los malos malos No No le hace asco a nada Vamos a meter balas aquí, que no tengo Aquí, no sé si tengo Aquí, desde luego que no Esto siempre cambia la misma Tengo que cambiar aquí, hacia el de arriba Vale Qué mal lo he pasado a ti Cuando te rodean es muy difícil Anda, mira Aquí hay un tren, ¿sabes? Debería ser seguro Encima este es de lo bueno Este es eléctrico O es que ya no queda nada más en lo que creer Posible No tienes que responder Pronto llegaremos a la estación maldita Los ataques de los monstruos han sido incesantes Así que la mayoría ha abandonado la estación Los pocos desafortunados que siguen aquí no tienen a dónde ir Wow Sigamos entonces Vuelven a atacar la estación Vamos, muchachos Seguro que los defensores querrán ayuda ¡Van! ¡Aquí! ¿Otro ataque? Sí Vale Vale Y dudo que sobrevivamos Para ver un nuevo día ¿De dónde vienen los monstruos? Como siempre Del túnel izquierdo Y de la encrucijada Mandamos un equipo de demolición Pero no regreso Y ya no queda nadie a quien enviar Tú ansías evitar la ruina de tu estación No es así, Artyom Y aquí la ruina ya ha llegado Debemos ayudarlos Sí, sí, vale, vale Localiza los restos del equipo de demolición Llevaban una bomba Ponla en el túnel izquierdo Tan lejos como puedas Y luego huye La explosión será inmensa En cuanto a la encrucijada Se derrumbó en su día Pero parece que los nosales Han excavado un túnel entre los escombros Había una esclusa cerca Se habrá quedado abierta Ciérrala O haz que se derrumbe Yo estaré aquí con los supervivientes Si te encuentras con demasiados monstruos Tráelos hacia nosotros La leche Vale Túnel izquierdo Le, 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 le Sí, sí, toma Aquí vienen Qué susto me ha dado, tío Otro, otro, otro Ni me ayudan, ¿sabes? Para qué Pero mira todos los que vienen Vienen solo a por mí, ¿sabes? ¿Dónde coño tengo que ir, tío? Es que no tengo munición Me cago en la leche Si te encuentras con muchos Tráelos hacia nosotros Vale Darme un inicio, macho Amigo Vamos a usar la calle aquí armada Lol, lol, lol Ahora sí puedo ir Vale, por aquí a la derecha No puedo correr, ¿no? Perfecto Y ahora no tengo que ir A otro lado del túnel ¿Dónde tengo que ir, amigos? Aquí a la derecha Aquí No puedo, no puedo ahí, no puedo ahí Pero me estoy moviendo loco ¿No? Es Es aquí No, 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 bicho No me ataquéis El equipo de munición está Todo bicho de mierda Me trae un botiquín No puedo hacer nada aquí Me tendría que ir al otro lado ¿Qué es esto? ¿Por dónde voy, tío? Muchos bichos No sé dónde tengo que ir Ni qué tengo que hacer, la verdad No tendré que cerrar esto, ¿no? Están aquí los soldados Esto no lo ves A ver, M Por aquí Por aquí Por aquí Me quedan seis balas de mierda Por aquí Bueno, se vuelve loco, tío Pega unos gritos Cuidado Cuidado, puedo correr, ¿no? Me voy a meter un petardazo Esto Ah, qué pitido Buah Buah No tengo nada de la escopetita Que es lo más roto del juego Yo creo que lo tendré que mejorar ¿Qué es esto, tío? Un santuario para la esperanza Incluso en tiempos como estos No podemos renunciar A lo que nos hace humanos Yo voy a apagar las luces ¿Por qué? Porque siempre lo hago Si me dejan, claro Ah, y por aquí está la salida ¿Cómo es por aquí? Yo es que he venido por una Y la he venido por otra Ah, no, amigo Está ahí dentro Uy, ese entra Aunque yo le he ayudado, tío Tío, majete Bueno, chicos Vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí Espero que os esté gustando mucho la serie Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adiós